de la ciudad de Santa María Nevaj, Quiché, acudieron este domingo a las mesas para emitir su voto para elegir al alcalde en esa localidad. A pesar que la jornada de votaciones transcurrió sin contratiempos, delegados de Acción Ciudadana denunciaron que hubo intentos por parte de los dos candidatos favoritos para la compra de voluntades. Además, llegó Santiago Ceto, secretario ejecutivo de las autoridades ancestrales del Public Shield, alertó que supuestos colaboradores del Partido Patriota entregaron encendedores a niños con el propósito de que hayan disturbios en caso de no salir victoriosos en la elección. Public News consultó a Estuardo Galdámez, diputado del Partido Patriota y representante de Quiché, sobre los señalamientos de las autoridades indígenas, a lo que respondió que no incurrirían en ningún acto anómalo y agregó que sí contaban con las pruebas correspondientes que realizaron la denuncia. Asimismo, una vecina del lugar comentó a Public News que al momento de presentarse en las mesas para emitir su sufragio, aparecía como que ya había votado. Según el Tribunal Supremo Electoral, el 72% de las personas empadronadas emitieron su voto.